Hola mi gente, soy Paola Charman acá saludándolos y dándole una gran información a todos ustedes que me han preguntado Paola, ¿cuáles son los pros y los contras de vivir en Pensacola, Florida? Bueno, aquí se los voy a dar. Empecemos. Ante todo, muchísimas gracias por regresar a mi canal y si es nuevo, más que bienvenido. Me encanta tenerlo y no se olvide de suscribirse a mi canal porque esto es uno de los tantos videos que vamos a poner cada semana de información para ustedes, no solamente en la zona de Pensacola, sino también sus alrededores. Y también le voy a mostrar bastantes tours de diferentes partes de la ciudad y también de casa, como es mi profesión de bienes raíces. Así que suscríbase a mi canal, ya que todas las semanas le vamos a poder tratar con todo el corazón y el cariño de darle la mejor información posible. Bueno, comenzamos por las pros y los contras. Vamos a empezar por los pros. Los pros, ¿qué les puedo decir? Número uno, me encantó dónde Pensacola está situada. Pensacola no es una ciudad ni tan grande ni tan pequeña. Es una ciudad que está centrada, digamos, si usted está formalizado con el país, está a una hora de movido a Alabama. Y para darles una idea a todos los floridianos, Pensacola está en la parte norte de Florida, norte-west de Florida. Y pues está más o menos, para darles una idea, a siete horas de Orlando y Tampa, en la zona, toda esa zona. Y a once horas de Miami. Ahora, la gente que viene de otro país para acá, se da una idea o piensa que Florida es como Miami por todo el estado. Y no es así. Pensacola es una ciudad mediana que desde que yo me mudé a casa seis años ha crecido bastante. Pero no es un crecimiento demasiado grande. Es un crecimiento estable. Y lo que me encantó acá es cómo está situada Pensacola. Con Pensacola tú puedes ir a Atlanta. Está ni siquiera cinco horas de camino. Te puedes ir a Orlando, a Tampa, pasar Disney, irnos a Disney World con sus hijos. Tenemos siete horas de camino y también nos podemos ir, por ejemplo, a Tennessee. Tennessee me encanta ir a esquiar. No nos demoramos ni seis horas el camino para Gothenburg, Tennessee, que me fui a allá a esquiar un día con mi marido. Y pues es muy centralizada. Nos podemos ir a diferentes partes de Alabama. Birmingham, por ejemplo, que es una ciudad bastante grande. No queda ni a cuatro horas acá. Entonces, por donde vayamos no tenemos que manejar tanto tiempo. Entonces, me gusta mucho cómo está centralizada en el mapa de Estados Unidos la ciudad de Pensacola. Y una de las otras cosas que me encantó de Pensacola es la parte de que no es una ciudad tan grande y como que overwhelming como Miami, como Orlando. El tráfico acá no es tan pesado, no es una ciudad demasiado grande ni tampoco demasiado pequeña y pues está en un crecimiento, digamos, sano. Entonces, siempre me gustó mucho no solamente dónde está situada la zona de Pensacola, dónde está en el mapa Pensacola, sino también el tamaño de Pensacola. Si quiere una ciudad que no es tan grande como Miami, porque hay mucha gente que incluso se muda de Miami para acá, por lo mismo que Miami para ellos, para la gente que se ha mudado de Miami y otras zonas o ciudades grandes de Florida, es porque era demasiado. Muy caro, mucho tráfico, mucha gente, querían algo más tranquilidad, menos peligro, acá el crimen es muy bajo. Entonces, hay muchas cualidades que les voy a mencionar en este video que les va a encantar de Pensacola. Entonces, me gustó el tamaño y dónde está situada la Pensacola. Eso fue el número uno para mí. El número dos es la gente. Me encantó cómo es la gente de acá. Yo vine de otro estado donde veía que la gente no se veía genuinamente contenta viviendo en la ciudad. Uno puede saber cuándo la gente está contenta de vivir donde está o simplemente porque le toca, ¿sí? Digamos. Y la gran mayoría, si no todas las personas que yo les pregunté cuando me mudé de acá, ¿qué les parece Pensacola? Todas las personas, genuinamente se iluminaba la cara, como que me encanta Pensacola. Es una ciudad que vibra mucha felicidad en la gente. Digamos, mucha tranquilidad. Sí, no, la gente se le ve genuinamente contenta acá. Y no sé si es por la playa, por el ambiente de playa, por la historia, por lo bonito de la ciudad que es. Pero porque es que no sé. No puedo poner una razón, digamos, exacta. Pero se respira un aire de felicidad de la gente de acá, los locales. La otra que noté también bastante es que, y lo que me atrajo bastante a Pensacola fue el crimen bajo. No es, Pensacola no es una ciudad, digamos, que es peligrosa. Nunca acá he tenido ningún incidente. Llevo acá seis años. Y me siento sumamente muy segura. Y eso para mí, yo vine acá, pues no tenía un marido en ese tiempo. Estaba recientemente divorciada. Y pues para mí, mi seguridad era, pues, fundamental. Sentirme en una ciudad que se respiraba esa tranquilidad. Y eso es lo que yo sentí acá cuando me muevo de acá. Como ustedes, bueno, hay muchas personas. Por ejemplo, mi país, y me imagino que muchos de ustedes, siendo inmigrantes, se pueden identificar con el país de uno. Yo soy de Perú. Lamentablemente, pues, Lima es una ciudad bastante grande, pero también muchas zonas peligrosas. Y pues siempre me recordaba, especialmente cuando estaba uno esperando el semáforo que cambie en la avenida. Ahí viene y le arranchan la cartera y le roban esto y no puede salir con diferentes joyas porque te pueden asaltar. Viví también en una ciudad, en varias ciudades en Colombia con una niña. Tuvimos, lamentablemente, muchos sucesos de atentos de secuestros. Entonces, vengo de unos, de varios países donde, lamentablemente, se respiraba esa intranquilidad. Entonces, cuando yo me mudé acá a Estados Unidos y, gracias a Dios, en las ciudades que yo he vivido, incluyendo y primordialmente Pensacola, siempre he tenido esa intranquilidad. Que no puedo salir en la calle y no está, no está estresado que le van a robar, lo van a asaltar, le van a quitar algo cuando se está esperando en el carro para que cambie la luz. No es nada de eso. Pensacola es una de las ciudades que tiene bajo crimen. Por ejemplo, en la zona de Gulf Breeze, es una zona de las más seguras. Gulf Breeze está como a 20 minutos de Pensacola. Diferentes partes de Pensacola son muy seguras. La gran mayoría de Pensacola, claro, en las ciudades siempre van a haber zonas malas. Pero en general, donde yo vaya, la gran mayoría de veces, siempre me siento segura, estando acompañada o estando sola. Y eso para mí es primordial. Entonces, eso es una de las razones que yo dije, bueno, me voy a mudar para Pensacola porque mi tranquilidad como mujer es muy importante. Y especialmente con familias teniendo hijos pequeños también. Es una ciudad donde Pensacola no solamente se respira la tranquilidad y la felicidad, sino que también es una ciudad muy familiar donde uno puede crear a sus niños con plena tranquilidad. Y no es una ciudad estresante, grande. Se respira un aire también familiar. Así que si usted tiene hijos pequeños o quiere tener ya familia, Pensacola es una de las mejores ciudades donde uno puede crear o continuar creciendo con su familia. Porque es una ciudad también muy familiar donde hay muchas actividades para niños. Y pues que la playa, solo por decir la playa, es tremenda ubicación y ciudad para eso. Todo lo que sea recreación y actividades, Pensacola al 100%. Tocando el tema de familia, el tema de los niños. Yo, pues obviamente estoy formalizado con los colegios porque soy agente de bienes raíces y hay muchas personas que llegan acá en búsqueda de tener una propiedad, una casa en un buen distrito de colegios. Entonces siempre me preguntan, Paola, ¿cómo son los colegios en Pensacola? En Pensacola, Gulf Breeze y todos los alrededores de Pensacola, los colegios son muy buenos. Especialmente en la zona o en el condado de Santa Rosa, los colegios son muy, muy buenos. Tienen muy buena reputación en el estado de Florida. Y aparte, Pensacola tiene diferentes zonas que están creciendo. Y una de esas zonas, si usted no puede estar en el condado de Santa Rosa, pero en el condado de Escambia, donde está mayormente toda la ciudad de Pensacola, pues también el colegio, los distritos de colegios de Biula, que son sumamente tres, cuatro años nuevos, han subido como uno de los colegios más reputables de esta zona. Así que tienen varias opciones para colegios, tanto en el condado de Santa Rosa, que la gran mayoría del condado, muy buenos colegios donde se muden en ese condado. Y en el condado de Escambia, especialmente cada vez que pienso en el condado de Escambia, lo primero que se me ocurre para mí es la zona de Biula, que es una zona que está creciendo nueva, sumamente nueva, con tremendos colegios. Y están construyendo bastante casa también y bastantes locales comerciales también están abriéndose. Así que es una ciudad, una parte de la ciudad que es muy, mucho de crecimiento y se nota que va a ser una de las más prestigiosas de la ciudad. Ya en otro video les contaré sobre los vecindarios y zonas, lo que yo recomiendo como gente, bienes, raíces, en donde deberían mudarse. Pero ahora que estamos hablando de colegios, pues esa es mi recomendación para ustedes. Y por último, en los pros, que de repente para otra gente es un contra, es el clima. Puede ser un pro y un contra porque el clima de Florida es impredecible. Puede estar lloviendo un rato y a los 30 minutos ya ves el sol. Pero a mí me encanta mucho el clima de Florida porque no es un invierno sumamente frío, ni un verano sumamente demasiado caliente. He notado la diferencia cuando yo he ido a visitar, por ejemplo, tengo muchas amistades en Tampa, Florida. Inclusive algunos familiares viven en Tampa, Florida y otros en Orlando. Y en el mes de agosto, no puedo ni describirles a ustedes la gran diferencia que sentí en la humedad de Florida, la parte del sur, versus la humedad de acá, de Florida, la parte más al norte. Entonces, sí, es gran diferencia. Siempre hay humedad y pues eso lo voy a mencionar como un con, como un contra. Pero pues no es la humedad que he sentido yendo, por ejemplo, al sur de Florida. Así que el clima para mí lo pongo como una, un pro porque es un clima siempre, casi todo el tiempo ves sol acá, no, no está muy nublado. Eso se, siempre alegra la vida a las personas. Y como le dicen el Sunshine State y pues qué les puedo decir, no es, no, no nos preocupamos de estar calando y sacando nieve de afuera para salir a la calle en invierno. Bueno, es, es un clima, es un invierno moderado. Sí, qué rico ponerse una chaqueta de vez en cuando, sí, pero no es algo que te estés congelando como otras ciudades en el norte del país. Y el verano, como les digo, no es tan fuerte como, por ejemplo, en el sur de Florida. El contra número uno, que pues puede que no sea tanto contra, es la humedad. A mí siempre me ha gustado estar un clima seco y pues en el invierno, pues sí se siente la humedad acá. Especialmente yo viví en Texas por casi cinco años y pues es una, una, un estado de que tiene muy poca humedad, muy seco, un calor seco. Y pues acá no van a encontrar eso. Así que si están tratando de huir de un clima húmedo en el invierno, Pensacola no es para usted. El otro contra que pues lo voy a poner como contra porque pues no podemos competir con grandes ciudades como por ejemplo Nueva York, Seattle, Washington, San Diego, California, Miami. También no podemos competir con la cantidad de trabajos que posiblemente por ser ciudad grande tienen la oportunidad. En Pensacola es una ciudad como les mencioné anteriormente, mediana, que pues de repente para mucha gente que llegue de una ciudad grande, pues va a sentir el cambio de que no hay mucho, mucha oportunidad de trabajo. Pero pues o sea, todo depende de donde uno proviene. Hay muchos inmigrantes que se mudan de sus países como yo lo hice acá y pues en general Estados Unidos es el país de oportunidades. Entonces, todo depende de donde usted venga. Si pues todo lo que sea turismo, por ejemplo, Pensacola tiene una gran industria en eso, todo lo que sea militar, Pensacola tiene una gran industria de trabajos. Entonces, todo depende de qué profesión y de dónde venga usted. Pues puede alguna gente que no esté de acuerdo conmigo porque pues están en la zona de turismo y pues un montón de oportunidades en el turismo. Si está, por ejemplo, usted en toda la parte de restaurantes, también hay bastantes restaurantes. Con solo mencionar que Pensacola Beach tiene un montón de restaurantes porque es una zona turística. Entonces, todo depende, como les digo, de la industria. Veo mucha gente en construcción, por ejemplo, mucha gente latina en construcción acá, mucha gente latina en toda la parte de restaurantes, toda la parte de construcción, de turismo. Pues lo bueno que veo acá es los latinos acá se están forjando. He visto y estoy viendo recientemente que pues uno no está esperando que le llegue el trabajo. Uno comienza a abrir sus propios negocios y estoy viendo mucho inmigrante acá abrir sus propios negocios, que es pues tremendo, tremenda oportunidad para todo el mundo. Contra número 3. Bueno, ¿qué les puedo decir? Huracanes. Como toda ciudad, yo vengo de, por ejemplo, de Perú, no hay huracanes, pero había terremotos. Estuve en el Medio Oriente, no había huracanes ni terremotos, pero habían tormentas de arena. Toda ciudad tiene sus cosas y como si a usted no le gustan los huracanes o está aterrado en los huracanes, les voy a decir que Pensacola no va a ser para usted. Les voy a decir que en los seis años que yo llevo acá he vivido solamente un huracán que me pareció, digamos, algo fuerte, pero todo depende de usted donde quiera vivir en esa ciudad. Si usted compra una casa en la orilla de la playa, pues claro, está propensa a pasar más malas experiencias de huracanes. Pero si usted se mueve a una casa que está a 20 minutos en la playa, 25 minutos en la playa, no va a tener tanto esa preocupación. Hay muchas zonas de Pensacola que inclusive uno no necesita seguro de huracán porque no son zonas de inundación. Entonces, obviamente, mientras más cerca está al agua, a la playa, pues o a la costa en general, pues más propensa de pasar, digamos, más inconveniencias con el clima y la temporada de huracanes. Pero pues, como les digo, todo depende de donde ustedes vivan, pero sí, claro, es un contra como cualquier otra ciudad en Texas. Por ejemplo, cuando estuve viviendo en Texas, también viví en Mississippi. Viví muchas veces más que huracanes acá, que solamente he vivido solamente uno de los seis años que llevo acá. He pasado por más tornados viviendo cortos, cortos, cortos tiempos en otras ciudades que huracanes acá en Florida. Entonces, todo es relativo. Toda ciudad va a tener sus, digamos, sus propensas cosas en el clima. Pero pues sí, definitivamente es un contra estar en un en un estado donde pega tanto huracán. Y número cuatro, pues puede que también algunas personas no estén de acuerdo conmigo. El tráfico, todo depende de qué ciudad venga. Tengo varias personas que se han mudado de Orlando, Florida acá. Y pues es para ellos es algo menor el tráfico acá después de haber vivido una ciudad tan grande y llena de gente. Pues hay muchas personas que llegan de pueblos más pequeños y pues obviamente se les hace más impresionante Pensacola en el sentido del tráfico. Sí les voy a decir que en la temporada de verano, pues Pensacola tiene una de las mejores playas de todo el estado de Florida. Pues y naturalmente siempre van a ver venir turistas acá a visitar y a quedarse y a pasar el verano acá. Entonces mientras más gente visite Pensacola Beach o Destin o Fort Walton o Navarre Beach, pues siempre pues vamos a tener que lidiar con esas temporadas turísticas altas. Y pues eso ocasiona más tráfico. Pero yo he vivido también en ciudades muy grandes y no veo tanta, tanto la diferencia. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el estado de Virginia por toda una semana y manejar ahí me pareció como que demasiado y veía tráfico por todas partes. Y pues como les digo, todo es relativo. Todo depende de donde vengan. Como les digo, la gente puede no estar de acuerdo conmigo como hay personas que sí están de acuerdo conmigo, pero sí van a sentir definitivamente más tráfico, más gente en los veranos por lo mismo en la playa. Eso concluye los pros y los contras de vivir en Pensacola, Florida. Ya a medida que vayamos avanzando y poniendo más videos, voy a ponerle más información sobre los pros, los contras de algunas ciudades cercanas a Pensacola para que ustedes comparen. Y también pues voy a poner otros videos en cosas que hacer en Pensacola por si acaso. Por lo pronto ya estoy pensando en poner cuáles son las cosas más divertidas que hacer en Pensacola, Florida. Ese es próximamente el video que voy a poner después de este. Así que siempre estoy tratando de innovar e informar a mi público y a mis fans de mi canal en toda la zona de Pensacola, Florida. Así que no se olviden suscribirse que todas las semanas le vamos a poner buena información sobre esta zona. Hasta la próxima y Dios los bendiga. Aquí estamos en la orden y si usted quiere poner, digamos, sugerir temas de mis videos, pónganlo en los comentarios con mucho gusto. Les voy a, si Dios quiere, les voy a proveer con esa información. Hasta la próxima. Hasta luego.